pero que pasa mi gente de youtube sean bienvenidos otra vez a un tutorial super fácil y sencillo de bueno voy a enseñarles cómo obtener o cómo comprar el paquete de skins clásica de mortal combat 11 y bueno lo primero que tienen que hacer actualmente es llegarse y venir aquí a la parte donde dice mortal kombat 11 y ultimate dan flechita para abajo otra vez que está para abajo y vamos a donde dice playstation store correcto una vez que estamos en playstation store vamos a ver todos damos clic en ver todo y toda la situación estas skins que están aquí que dicen las skins o que son esas skins famosas para aquellos que tienen más de 20 años dice que el paquete de skins de película clásica de mortal kombat obtienes un viaje de vuelta a los 90 o sea para aquellos que han visto la película de los 90 con este tributo a la película original de mortal kombat el paquete de skins de película clásica de mortal kombat incluye imagen y voces de los personajes de la película de 1995 christopher lambert como raiden protectora de la tierra linden ashby como johnny cage combatiente de hollywood y bridgette wilson samper como sonia play de que va rumbo a la isla de shansu entonces lo que vamos a hacer es simplemente estar aquí en agregar el territorio en comprar para aquellos que no sepamos hacer se pregunte como diablos obtengo su skin clásico obviamente esto no es gratis es de pago porque aquí han invertido voces personajes y todo lo demás entonces eso no es completamente gratis esto es un tutorial de cómo son simplemente hacerlo así que agregar el carrito dan clic en agregar el carrito y ponen en continuar para finalizar la compra compra en esta situación y bueno a continuación voy a censurar ustedes no pueden ver este código si estamos clic en confirmar compra y listo señores eso es todo lo que tenemos que hacer damos clic en descargar ahí se está descargando los disfraces o skins como ustedes quieran llamarle y bueno vamos a ver estos skins preciosos y bellos a continuación en el juego pero qué pasa mi gente de youtube bueno acaba de salirme en la imagen de la liga de combate ya está disponible la liga de combate y seguimos en esta situación de ver los skins que me dieron y toda la situación vamos a ver los skins y no sólo eso son casi 2 gigabytes de contenido porque tenemos las voces de los personajes de los años de los 90 o que vamos a ir a el primero que todo debemos ir a donde rey de porque rey te entienden la skin más copa de todo ahí tenemos las kings completamente nueva que me han llegado que me he descargado mejor dicho ahí tenemos guau o sea es igualito definitivamente ya se ha pasado netherlands estudios con estas nuevas kings que me costaron 5 con 99 perfecto perfecto definitivamente están hermosas 15 pienso que yo me quedaría con esta clásica esa me gusta la clásica perfecto tenemos esas skins luego en estos momentos vamos a ir a las nuevas 15 de sería sonia blade o johnny cage vamos a ver johnny cage la nueva skin que tenemos desde este tío de johnny cage aquí está tenemos de la película clásica que eran las típicas gafas que costaron 500 dólares el típico pantalón encima de la de las caderas subido por más arriba que el ombligo mejor dicho jajaja entonces también tenemos esa esa y esas las skins de johnny cage son clásicas obviamente para aquellos que sean ya tengan más de 25 años estás aquí serán súper nostálgicas entonces yo pienso que me quedaría con la que él más utilizaba que era esta esta fue la que más utilizó inclusive en la pelea en la pelea de gorón cuando se encuentra gorón tiene utiliza utiliza esta perfecto me quedo con esa esquina y también voy a enseñarles las otras esquinas de sonia blade que tenemos actualmente son estas de aquí la sonia blade clásica vamos a ver ok perfecto 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 es a esa sonia blade super sexy como los 90 no ok ok super guapa esta sonia blade muy sexy definitivamente me quedaría con me quedaría con algo más clásico algo como esto con esta de aquí sería súper que bien entonces también no sólo viene con eso o sea este pack este pack quiero enseñarles que también viene con las voces de diálogo bueno si el vídeo les ha gustado pues no olviden comentar y suscribirse y como ustedes saben soy red store y les traigo el mejor contenido en mortal combat hasta la próxima no olviden comentar y suscribirse bye